i me duele la cabeza me duele la cabeza hacerme los putitos de otra voz vos estabas putosado en serio loco o sea es un apuntosado pero más re una imitación es que hubo las impresiones no acá le traigo cuatro cafés no 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 momentito si no lo pagan primero no se lo sirvo tiene razón. hay que larpar listen invito yo si que nadie amaguen nada no tiene razón jorge que nadie amague tiene razón jorguer que invite el paga Pero se lo toman en serio, pueden amagar un cachito, aunque sea un instinto del... A pesar de que no... Qué bien que estoy, ¿no? Bueno... Ese mismo verso lo hacía Verónica Castro, este... Vamos, vamos... Lulo te va a agarpar... Lulo, Lulo, Lulo te va a agarpar... Me inventé ya además el... ¡Ah! Encontré la pizera, pensé que la había perdido... O lo garparo me las tomo... Ya lo garparo, ¿sabés de qué? ¿sabés por qué? ¿sabés por qué? ¿sabés por qué te lo...? Uno, dos... y los que siguen porque no me acuerdo... Ahí está, listo... Ahí está... ¡Seis pesos, vamos! ¿Cómo seis mangos? Un mango cincuenta cada café... No sé cuánto sale cada uno... Vos no sabés todavía después de tantos años que estás acá... ¡Y tres sin duda que alpámonos nosotros! ¡Seis pesos los cuatro, no sé qué salen cuándo! Ahí está... Me llevo los veinte porque cumple quince años mi hijo Manolo y le hago la fiesta de quince, gracias... ¡Para, para! ¡Para! 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 ¡Tiene razón, tiene razón! ¡El ticket! ¡Memé, emé, emé! ¡Un ticket! ¿Qué es eso? ¡Como un ticket! ¡Yo te pago! ¡Vos me tenés que devolver a mí con un ticket! ¡Un boleto! ¡La última vez que yo... ¡Para que estoy tentado! ¡La última vez que yo di un ticket fue el veintitrés de noviembre de mil novecientos setenta y dos en un boliche en el once que entró un autor cómico y me pidió un ticket porque era una marrete! ¡Y todavía tengo problemas con la de Heiko en ese ticket! ¡Mucho brillo en la cara! ¡Tenés purpurina! ¡¿Qué es eso?! ¡Ah! ¡Porque mi hijo baila la comparsa! ¡Los taraos! ¡Son todos trozos! ¡Andá, torrente! ¡No sabe cuánto sale el café! ¡Andá, laburá! ¡Otra mi hijo! ¡Atiendo! ¡Para quien es! ¡Hola! Fabián Sanol un momentito. ¡Sí! ¡Ya le paso! ¡Sí! ¡Con nosotros no vamos a ardar el plata! ¡Eh! ¡Con nosotros no! ¡Vamos las tres figuras! ¡Vamos a ver! ¡Si supiera la gente que es cierto... ¡Mira! 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 ¡Muchachos! ¡Es la salida de emergencia! ¡Es la salida de emergencia! ¡Es la salida de emergencia! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te está persiguiendo la policía? ¡No, no, no! ¡Soy clase media! ¡No sé qué quiere ir con nosotros! ¡Cada vez somos menos! ¡Una raza en extinción! ¿Pero qué pasa? ¿Quién te persigue? ¡La dejé ahí! ¡Los inspectores! ¡Me sacaron la casa! ¡El coche! ¡Mi mujer! ¡El perro que quiere de mí! ¡Quiero vivir! ¡Vivir! ¡Vivir! ¡Ahí en el baño! ¡Ya, ya, ya! ¡Fondo a la derecha! ¡Por favor! ¡Si entras! ¡Yo que no estuve! ¡Está bien! ¡Tiene cagadera! ¡No, no, no! ¡Perdón! ¿Lo vieron un señor por acá? ¿Eh? ¿Con algún celular chiquito o no? ¡No, no, no, no! ¡Momentito! ¡No sean a los vivos! ¡Entró corriendo acá y yo lo vi! ¡Acá! ¡Vamos señor! ¡Entró escapándose y yo lo vi! ¡Tiene razón ella! ¡Tiene razón! ¡Ella lo vio! ¡Nosotros no lo vimos! ¡Momentito! ¡Yo soy de la DGI! ¿Qué es? ¿Qué quiero saber ustedes? ¿Son evasores? ¿Ustedes? ¿O pagan los impuestos? ¿Pagan impuestos a la ganancia? ¿Pagan jubilación? ¿Pagan ingresos brutos? Bueno, yo quise ingresar al colegio y me echaron por bruto. No pude ingresar. Yo soy un desingresado bruto. Porque no ingresé. Si hubiese sido no bruto, no apto, hubiese sido aceptado por la comunidad escolar. Pero no fue así. ¿Vos sos de la DGI? Si soy de la DGI y por lo visto ustedes también son evasores. Y en este momento están encubriendo a este degenerado, este señor que no paga. ¿De qué se ríe? Que no paga y no quiere decir que es un degenerado. ¿Tienes razón, eh? Dijo basole cuando no paga. ¿Tienes razón? Dijo basole. Hay degenerados que no pagan. Yo soy un degenerado y no pago. ¿Tienes razón? ¿Quién me lo dice la vieja a mí? Vos sos un degenerado y nunca me pagás. Ella me paga a mí, ¿no? ¿Tienes razón? Porque yo le hago la fiestacha a la vieja, ¿eh? Yo cuando me engancho, barrababa, barrababa, degeneraba. ¡Eh, eh, eh! Escuchame una cosa. Cuando estoy en la cancha soy barrababa. Y cuando estoy con la vieja soy barrababa. Los cague a todos y siga, va. Son barrababa. Todos no. Porque ellos se burlaron. Yo no me burlé de vos. Tienes razón, Emilio. Él no se burló. Nadie se burla de vos. Nadie se burla de nadie. Linda la dejé, ¿eh? Estaba buena. Estaba buena, ¿eh? Te estás llevadiendo ahora después. Con ese culo van a recaudar mucho, ¿eh? Las cosas, las cosas... Las cosas que está haciendo Silvani para recaudar. De verdad. Increible. El pibe ese cómo se la rebusca en España. Mete gol y ahora se la rebusca acá, ¿eh? No, no. Está vacunando allá y no entró a vacunar a todos nosotros acá. Ese es Kuki. Ese es Kuki Silvani. Porque juega en Salamanca. Ese es. Este es el... El capo la dejé ahí. Es Carlos Silvani. No es el mismo entonces. No. Es el mismo. Pero el de acá hay goleadores. El de acá. El de acá. El de acá también, ¿eh? Se la ponen todas. Bueno, che... Che, 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 che. Paren, paren un poquito con todo así. Jolamijo... Playamos en serio. Noisme abole yo. Yo todavía estoy enganchando. Espero que no suene de nuevo porque te lo llevo la mierda. Dejalo... Si llega a suener, está. Bueno. Pero en serio... Tiene que pagar mal la gente. Tiene que pagar bien la gente. Porque la gente no paga bien. Pará para mí… No me copié el golpecito... No, 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 yo no tienes que... Mira, mira, mira... Me dice que así lo... lo tuyo es así. Y esto yo te lo respeto, es exclusivo. Pero este no. La gente tiene que pagar, viejo. Basta de que vayan de vacaciones, comprar autos nuevos, comprar aviones... ¿Tienes razón? Basta, que la gente pague, viejo. Tiene razón. Tiene razón, tiene razón. Tiene razón, tiene razón. Viste como un salto. El único que se preocupó por... ¿Tiene razón? ¿Arruñaste el atalato? Te lo pagas. Tiene razón. Tiene razón. Esos los trajitos de Miami, no pagaste impuestos. Tiene razón. Tiene razón. Tiene socorrer. Acá hay que pagar, viejo, hay que pagar. Nadie paga. Todos se meten en cuotas de autos, cuotas de televisores, cuotas de licuadoras, cuotas de microondas, cuotas de heladeras, cuotas de la barro... Cuotas, 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 cuotas. Basta de cuotas, 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 cuotas. Hay que pagar. Todos se van, todos se van, todos rajan, todos dicen... Yo, 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 yo. Y nadie garpa. ¿Cómo vamos a alimentar así a los pobres viejos? ¿Cómo vamos a pagar así a los pobres maestros? ¿Cómo le vamos a pagar así a los chicos de la calle? Hay que pagar. Tiene razón el señor Jorge. Y lo trato de señor porque él es paganini. Y yo lo he visto con gatos y él paga. Tiene razón. Tiene razón, Jorge. Tiene razón. Él no deja un gato sin pagar. Tiene razón. Perdóname, ¿no? Yo prefiero pagar mi hijo y no quemarlos. La mesa está haciendo pichín por abajo, mira. Vengo a hacer una denuncia. ¿Yo lo fui? ¿Yo lo fui? Eso ya lo sé. Porque yo sé muy bien quién es el culpable. O mejor dicho, la culpable. Eh, a ver, explíquese bien porque no le entiendo. ¿Cómo qué me quiere decir? Bueno, le digo, la yegua de mi mucama me robó a mí. ¡Mi marido! ¿Hola? ¿Hola? ¿Quieres algo de música? Ah, bueno, vamos al cielo de acá a la vuelta que hay una música funcional que es un despelote. ¡No, pará!